¿Qué tal? Pues yo estoy aquí porque les quiero dar mi testimonio acerca de un producto que probé por recomendación de una amiga. Se llama Satial Food y es un polvo. Es un polvo que se pone sobre el alimento que vas a ingerir y el resultado es que tu cuerpo no va a absorber todos los carbohidratos que estás consumiendo, solamente va a absorber un pequeño porcentaje de ello. Cuando yo le platicé a mi amiga que quería perder cuatro kilos que traía encima me dijo que pues una de las formas más fáciles era con este producto que ella le había sorprendido y que no tenía que cambiar mis hábitos en cuanto a alimentación ni tampoco en cuanto a ejercicio que yo podía seguir llevando la misma rutina de todos los días y que el resultado que iba a obtener iba a ser de verdad sorprendente. Después de un mes perdí dos kilos y medio, de verdad sin ningún esfuerzo, a un costo muy bajo y además con la certeza de que no estás consumiendo algo que sea dañino para tu cuerpo porque esto es extraído de una leguminosa y pues los resultados son de verdad sorprendentes. Ojalá ustedes hayan la oportunidad de probarlo porque de verdad les va a encantar.